Si hay una salsa que es referente mundial y caracteriza a la República Mexicana, es la que se conoce como mole. En Chiapas existen diferentes recetas que dan identidad y caracterizan al Estado. El mole tenemos variantes infinitas desde el norte hasta el sur de nuestro país. Como clave, como emblema tenemos al mole poblano, pero por ejemplo Oaxaca tiene sus moles que son junto y aparte de todas las demás regiones del país. Aquí en Chiapas tenemos también muchas variantes. Es una salsa, la podemos acompañar como una salsa, es una salsa de chile seco, de adobo, es un adobo que vamos a ir aligerando con nuestros fondos. Particularmente el mole de Chiapas es conocido por las notas dulces que en ella contiene, la cual es empleada en distintas preparaciones, como en los conocidos tamales de hoja o tamal chiapaneco. Yo creo que la diferencia más grande del mole chiapaneco sería este dulzor que nosotros le estamos dando. Le estamos quitando mucho picor y le quitamos muchísimos más ingredientes de los que podemos llegar a usar, por ejemplo, en un mole poblano que lleva más de 20 ingredientes. Aquí podemos hacer mole con solo 10 ingredientes, 8 ingredientes. Entonces, esta compactación de ingredientes y el quitar o poner algunos condimentos, yo creo que eso nos da también nuestro estilo en moles chiapanecos. En la zona soque de Chiapas, específicamente en Tuxtla Gutiérrez, existe una preparación que se puede considerar dentro de la gama de moles chiapanecos. El ningüijuti es un mole con carne de puerco, tomate y chiles. Espesado al gusto, con maíz. Por ejemplo, el ningüijuti nosotros lo podemos incluir en esta variedad o en esta categoría de los moles, pero es un mole completamente distinto al mole que naturalmente ofrecemos. Este mole ningüijuti lo espesamos con masita, a diferencia de acá que lo espesamos solo en calor. La tortilla quemada, el pan quemado, todo esto frito es como para aportarle esta parte de espesante, esto lo usamos como un espesante. El ningüijuti lo que ocupan es la masa de maíz, nixtamalizada, y eso lo van agregando. Dentro de las actividades de la sexta edición de la Feria Gastronómica del Lukú, se impartió un taller en donde se implementó el uso de esta hormiga, dentro de una receta tradicional como lo es el mole. Estamos impartiendo un pequeño taller aquí en la Casa de la Cultura, es sobre la Feria del Lukú, entonces vamos a elaborar un mole chiapas enriquecido con esta hormiguita endémica de nuestro estado también. Vamos a usar el mole de Lukú, vamos a usar texturas de cerdo que serían costillitas, vamos a deshebrarlas y agregarles chicharrón para generar estas partes crocantes en nuestro plato. Esperemos que esta nueva variante de lo que les venimos a ofrecer, de este lado de los tecnicismos y las técnicas gastronómicas un poco más modernas, ojalá les guste y que más adelante también las puedan ellas ir variando y ir jugando con este mundo de la gastronomía. Con imágenes de Christopher Canter, para Alerta Chiapas, Eric Chandomi.